Anteriormente en El Mejor Piloto del Mundo Debes recuperar el tiempo perdido Tengo un plan Piloto amarillo eliminado en la zona 3 Solo tuve que abandonar mi vehículo Quedan 3 pilotos Episodio 5, El Túnel Prepárense para cambiar de terreno Aguanta Verde, necesitas nuevos tanques de turbo ¡Vamos, vamos! ¡Apúrense! ¡Ah! ¡No quiero quedar atrás! Verde, tranquilo ¡Adiós! ¿Me extrañaron? ¿Qué le hicieron a mi auto? Quedimos por perdido, desapareciste del mapa ¡No estoy eliminado! Piloto amarillo ha vuelto a entrar a la carrera Tendrás que dar todo si quieres alcanzarlos Calma, todo está bajo control ¡Amarillo, ¿qué haces? ¡Inaugurar un paso acuático! ¡Mira! ¡Tendrás que ir más rápido que eso! ¡Buen intento! ¡Avísame si decides incorporarte de nuevo! ¡Amarillo eliminado en la zona 4! ¡Quedan 3 pilotos! Azul, el túnel se divide Deberás decidir por qué camino irás Rojo, me copias Te acercas a una encrucijada Azul, trata de dejar al rojo atrás Apaga las luces ¡Listo! Azul, activa tu visión nocturna ¡Apagaron la luz! ¡No veo! ¡Pégate, Azul! Sigue su brillo Verde, suelta el turbo Guarda un poco para después Continuará Continuará